Hola, donde quiera que se encuentren, bueno, vamos a revisar esta segunda parte de la identificación de la señalización y estrategias de estudio analítico en biología molecular. En esta segunda parte vamos a ver, entre otras cosas, la vía de las MAPS y NASAS. Soy su profesora, la doctora de Almi Delgadillo Guzmán. Bueno, la vía de las MAPS y NASAS viene de su nombre en inglés, de sus siglas en inglés, mitogen asociar el proteín sinasa. Que básicamente son proteínas asociadas a mitógenos y que se comportan con una actividad enzimática de sinasa. Recordemos que las sinasas van a ser aquellas proteínas, aquellas enzimas que permiten la fosforilación de otras moléculas. Entonces, esta vía lo que hace es, número uno, acoplar señales extracelulares, es decir, desde un ligando con un receptor y va a hacer cambios en la expresión genética. Hay muchas proteínas que van a sufrir cambios y que van a generar cambios entre sí y que van a tener una parte muy interesante estructural, desde el punto de vista estructural, van a tener cambios conformacionales, fosforilaciones, traslocaciones, etc. Estas van a culminar con una activación de varios efectores como factores de transcripción que van a estimular diferentes cosas como la proliferación celular, la evasión de apoptosis, o bien está involucrado íntimamente y se ha relacionado mucho, mucho con el fenotipo onco. Bueno, por ejemplo, cuando uno de los elementos que se presentan las MAPS y NASAS es cuando un receptor del factor de crecimiento epidérmico es fosforilado y se une a una proteína llamada Growth Factor Receptor Binding Protein 2, que es la GRB2. Esta GRB2 va a reclutar las proteínas SOS que están cerca de la membrana y esta es próxima a otra proteína que se llama RAS. RAS es una proteína que está anclada a la membrana y que se va a activar después de que GRB2 entonces recluta a SOS. SOS entonces convierte a RAS de estar inactivado con guano sin difosfato a RAS con guano sin trifosfato. ¿Qué es lo que sucede entonces? Hay una fosforilación, ¿cierto? En los libros de texto va a decir o en los artículos se generalmente dice que hay un intercambio de GDP por GTP. Esto no es de todo cierto, no es que hay un intercambio, es que hay una fosforilación. Justamente porque son sin NASAS, pues hay una fosforilación, es una ganancia de los fosfatos específicamente en esta parte, ¿no? El guano sin difosfato, que tenía dos fosfatos, gana un fosfato y se convierte en trifosfato. Entonces, RAS que está con trifosfato, está activado, está fosforilado, va a activar a su vez a RAF sin ASA. RAF sin ASA, pues por supuesto que es una sin ASA, es una enzima, que a su vez va a activar a MEK, que también es una sin ASA, siempre que vean una K, significa que es una sin ASA, y esta finalmente activa a MAP sin ASA. Entonces, MAP sin ASA fosforila el factor final y regula el crecimiento o el metabolismo celular. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a verlo. Tenemos el receptor, aquí, este es el receptor, esta es la membrana, la membrana celular, y el receptor del factor de crecimiento epidérmico se va a unir al factor de crecimiento epidérmico como ligando. Entonces, GRB2 va a fosforilar a RAS. Ay, no, perdón, perdón. El GRB2 simplemente se va a fosforilar y va a activar a SOS, y SOS va entonces a fosforilar o a intercambiar GDP por GTP, y entonces RAS, que estaba anclada a la membrana, va entonces a activarse. Aquí lo tenemos a RAS activado con un guanosintrifosfato. Este guanosintrifosfato va a activar, pues es una sinasa, va a activar a una sinasa, va a activar a RAF, y RAF, por ser también otra sinasa, actúa intercambiando ATP por ADP, y entonces esto le regala un fosfato y se la regala a MEK. MEK le regala otro fosfato a MAP, a MAP sinasa, y este a su vez comienza a actuar sobre varias proteínas. Miren, lo interesante de estas vías de señalizaciones que estamos viendo de las vías de las MAP sinasas es que van a terminar en varios puntos de proteínas de diferentes índoles con cambios en la actividad de las proteínas o cambios en expresión genética sobre una proteína X, sobre una proteína Y, sobre reguladores de genes de una proteína A o una proteína B. Es decir, es una, justamente a esto le llamamos una activación en cascada y que tenemos una amplificación de la señal inicial, que sería la unión del ligando-receptor, como pasa igual que en las tirosinas y nasas. Vamos a verlo de nuevo. Tenemos aquí al ligando, activa el receptor. Acuérdense que el receptor va a tener una tirosina sinasa aquí y esto va a actuar sobre la fosforilación de GRB2 a través de una CHC. CHC es las proteínas que habíamos hablado que van a estar uniendo y que van a ser activadoras. Entonces, GRB2 actúa sobre SOS y estas unidas, las tres, ya fosforiladas, van a tener una acción fosforilativa, ¿sí? En donde GTP, este fosfato que tenemos aquí, se lo van a dar a GTP. Perdón, a GDP. A GDP y entonces vamos a tener, en lugar de GDP, vamos a tener GTP y esta, RAS, que tenemos ancla a la membrana, se va a activar. RAS activada, es decir, con GTP, actúa sobre RAS, le regala un fosfato, MAP, le regala otro fosfato, MAP sinasa y, por último, hay respuestas tanto metabólicas como de crecimiento. Existen muchos caminos paralelos, entonces, de las MAP sinasas con distintas MAP sinasas y MAP sinasas. La especificidad para estos caminos proviene de la unión inicial de los dominios CH2, ¿sí? Entonces, no solamente es una vía específica, sino que va a terminar en varios agentes, ¿no? Varios agentes, en este caso CH2, es uno de los elementos que puede decir, que se puede decir que amplifica esta señal. Bueno, vamos a ver este video. En este video, ustedes lo van a, le dan clic aquí, por favor localícenla para que tengan una mejor explicación o que lo vean de una manera más clara y continuamos. Continuamos. Bueno, ahora vamos a ver la vía de IP3 y calcio. Esta es una vía interesante porque también es una vía que al unirse el receptor con el ligando y ser una sinasa, va a actuar sobre otras proteínas de manera paralela, es decir, no sigue una vía específica de señalización, sino que vamos a ver que al activarse el receptor triosincinasa por el ligando, va a actuar sobre una proteína que está en la membrana llamada PLC-γ y también sobre otra proteína que está anclada, pero que es parte de la membrana fosfolipídica, que se llama PI3K. Ahora, siempre que vemos esta acá, recordemos que se trata de una sinasa, ¿sí? Entonces, vamos a ver de lo de este lado. La primera parte. El receptor se fosforila y se une entonces con PLC-γ. Este PLC-γ tiene dominio CH12, para que lo recordemos, y se encuentra cerca de la membrana adyacente a los fosfatidilinacitoles que son parte de la membrana. Entonces, lo que hace esta PLC-γ es hidrolizar un fosfatidilinositol que se llama PIP2 y entonces conformar diaciglicerol e IP3. Entonces, el resultado de esto, de esta acción, de esta activación, es que PIP2, que se encuentra aquí en la membrana, aquí aparece de este lado, pero en realidad está aquí en la membrana, se hidroliza en diaciglicerol e IP3. IP3 va a activar o va a aumentar la cantidad de calcio intracelular, ya sea por retírculo sarcoplásmico o por la entrada de calcio por activación de algún canal. Y entonces, aquí el punto final es que eleva el calcio intracelular y entonces comienza una acción celular. Y diaciglicerol va a actuar sobre otras sinazas llamada PKC. Esta es una sinaza, es una proteín sinaza C, así le llaman, proteín sinaza C, que va a tener que ver con la migración celular, con la invasión o con la metástasis. Es decir, cuando estamos de manera fisiológica activando esta vía, bueno, tiene que ver con migración celular. Sin embargo, cuando esta vía de señalización está perpetuándose, comenzamos a tener invasión celular y metástasis. Bueno, por otro lado, al mismo tiempo, de manera paralela, también se va a activar una fosfoinositol 3 sinaza, que también nos va a dar como resultado P y P2, pero que también está aquí en la anclada en la membrana, y nos va a dar P y P3. Esta actuará sobre otra sinaza llamada proteín de sinaza y esta sobre otra llamada AKT. Más adelante vamos a poner un ejemplo de cómo estas actúan en una señalización específica, como en la de la insulina, por ejemplo. Y bueno, en este caso, fíjense, la PI3 sinaza, de la que les estoy hablando, se une al factor, como receptor, se une a su, como ligando, perdón, se une a su receptor, que está en la membrana. Vean aquí, noten los fosfatos que tienen en su dominio tirosina sinaza, ¿sí? Y entonces se autofosforila, pero al mismo tiempo atrae, gracias al dominio CH2, que es de anclaje, como ya lo habíamos visto, a una proteína llamada PLC-Gamma, que a su vez, vean, aquí en este gráfico se ve más bonito, PI2, vean cómo está anclada la membrana, es parte de la membrana bilipídica, se hidroliza en diaciglicerol y en IP3. Diaciglicerol actúa sobre PKC e IP3 sobre la liberación de calcio. Y esto es gracias al intercambio de ATP por ADP, ¿sí? Este ATP que tenemos en circulación, se fosforila, fosforila justamente gracias al dominio CH2, a PLC-Gamma para que se active, ¿sí? Aquí tenemos este ATP, pierde el fosfato y aquí queda el fosfato y entonces continuamos con un ADP, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sucede. Una vez que PI3 lo tenemos activado por la vía de PI3 sinaza, por otro lado, entonces AKT también se activa, ¿sí? Y P de sinaza se comienzan a activar en conjunto y hacen una activación por fosforilación, porque acuérdense que esta es una sinaza, entonces esta se la regala esta sinaza aquí a AKT y esta AKT activa comienza a tener efectos sobre caspasas, sobre BAD, sobre factores de transcripción, sobre GSK3, que tiene que ver con el metabolismo y la síntesis de proteínas. Estas son las vías, entonces, de señalización que tienen que ver con PI3, K sinaza, PI3 sinaza y PIP2. Si tienen alguna duda, también pueden ver este video en donde, pues, hay un profesor también que trabaja en esto y da una explicación muy bonita. Bueno, esta es una vía integrada ya de manera específica, esta es la vía de la insulina, ¿sí? Y que precisamente va a estar actuando tanto la vía de PI3K como la de calcio y P3, ¿sale? Entonces, vamos a tener aquí el receptor de la insulina, que es un receptor tirosin sinaza, como ya lo habíamos visto. Este receptor de la insulina va a recibir a la insulina, ¿sí? Y el sustrato del receptor de la insulina, que es IRS, va a actuar sobre PI3K. Vean cómo IRS actúa como CH2. Es una proteína de anclaje. Es una proteína que integra. Entonces, vamos a tener a PI3 sinaza, que va a actuar sobre PKB, esta sobre PKC, y sobre otra proteína que va a tener que ver con la formación de nuevas proteínas a nivel del núcleo, llamada GLUT4. El GLUT4, vamos a tener la formación de esta proteína gracias a la expresión de genes para una nueva proteína llamada transportador de glucosa 4. Esta es englobadita en un endosoma llamado BAMP2, ¿sí? Este es un endosoma que permite el transporte de la recién nacida proteína transportadora, y se puede anclar entonces aquí a la membrana. Estos dominios BAMP2 nos permiten que se ancla a la membrana plasmática, ¿sí? A la membrana del citoplasma, a la membrana de la célula, y entonces tengamos la expresión ya como tal en la superficie de la célula del transportador de glucosa, y entonces la glucosa puede entrar a través de este. Por lo tanto, el receptor de la insulina y del factor de crecimiento parecido a la insulina, pues nosotros pensamos que es simplemente se une al receptor y entonces tenemos efectos, y algo pasa por ahí. Sin embargo, ya vimos que la acción de la insulina tiene muchos pasos, tiene muchos elementos moleculares intracelulares, para que entonces podamos tener un concepto claro de que el efecto biológico final de la unión del receptor con la insulina, entonces es la formación de GLUT4, que es el transportador de glucosa, que nos permite la entrada de glucosa a la célula. Por lo tanto, miren, la insulina tiene funciones metabólicas, es una hormona anabólica por excelencia, promueve la incorporación de glucosa en el músculo y tejido adiposo, promueve la síntesis de glucógeno y lípidos, promueve la síntesis proteica, y tiene funciones mitogénicas. Es decir, mitogénicas quiere decir que va a formar nuevas células, promueve la síntesis de DNA, estimula el crecimiento y la diferenciación celular, y estimula el crecimiento fetal. Esto es importante, al decir mitogénicas, tiene que ver con mitosis, es decir, formación de nuevas células, y metabólicas tiene que ver con la funcionalidad y activación de varias proteínas en conjunto. Entonces, el factor de crecimiento parecido a la insulina, en este caso, este factor, esta proteína, casi todos los tejidos van a ser sensibles a ellos, y es mitogénico, promueve el crecimiento y diferenciación celular, estimula el crecimiento del hueso, del músculo y el cartílago. Es neurotrófico, es decir, estimula el desarrollo y crecimiento de neuronas. Vamos a analizar un poquito el receptor de la insulina, que es bastante interesante. El receptor de la insulina es heterotetrámero. Tiene dos subunidades... ¿Qué quiere decir heterotetrámero? Tetra, pues es de cuatro, ¿verdad? Hetero es que son diferentes. O sea, las subunidades, estas cuatro subunidades que estamos hablando, son diferentes entre sí. Vamos a tener dos subunidades alfa, esta y esta, y dos subunidades beta, esta y esta. Ambas van a estar unidas por un puente disulfuro. Recuerden que los puentes disulfuros son débiles, no son puentes como los de... los covalentes que tienen una fuerza muy importante. En este caso, los puentes disulfuros son uniones débiles, ¿sí? De esta manera. Entonces, vamos a tener a la insulina que se une a la subunidad alfa, ¿sí? Y entonces, en la subunidad beta, en la parte intramembranal, va a tener un dominio tirosin-sinasa. Por lo tanto, el receptor de la insulina es un receptor heterotetrámero con actividad tirosina-sinasa. Entonces, al unirse la insulina al receptor, es decir, el ligando a la insulina y el receptor, va a producir, número uno, por supuesto, la transfosforilación del receptor en varios residuos de triosina, porque es una tirosin-sinasa. Y luego, estos residuos fosforilados se unen a proteínas, que en este caso sería el sustrato del receptor de la insulina. El receptor fosforila al sustrato del receptor de la insulina y recluta otras proteínas adaptadoras o efectoras, como si fuera una CH2. Es una proteína con dominio CH2 como GRB2 y PI3K, y se unen entonces al receptor de la insulina fosforilado. Este receptor, perdón, este sustrato, hace un complejo, que son proteínas adaptadoras y reclutan a otras proteínas efectoras que activan diversas vías de señalización. Y la insulina también va a activar al receptor de las vías, de parte de las vías de las maxinazas. En general, está relacionado con las funciones proliferativas de la insulina y la vía de PI3-sinaza relacionadas con las funciones metabólicas. Entonces, si queremos hablar de insulina, tenemos dos funciones importantes, una que es proliferativa, que tendrá que ver con la vía de las maxinazas, y otra, metabólica, que tendrá que ver con la vía de PI3-sinaza. ¿De qué depende esto? De las proteínas que se unen al receptor del sustrato de la insulina. Vean, entonces, esto ya está integrado. Tenemos a la insulina, que se une como ligando a su receptor. Aquí tenemos la subunidad alfa, la subunidad beta, donde tenemos los dominios tirosín-sinaza. Y entonces, la rama metabólica se va a PI3-K, y la rama mitogénica se va hacia CH2, que vean cómo esta es paralela. CHC y RS1 son paralelas, pero cuando está unido a SHC, va a reclutar a GRB, esta subes a SOS, a RAS, a RAF, a MEK, a ERC, y a JUNK. Por lo tanto, gracias a esto tendremos crecimiento, diferenciación celular, y tiene que ver mucho con la teresclerosis y la inflamación ya de manera patológica. Por otro lado, tenemos la rama metabólica que va a actuar el sustrato del receptor de la insulina ya fosforilado, PI3-K, se fosforila, fosforila AKT, y esta AKT va a tener varias funciones, antilipólisis, internalización de glucosa, síntesis de glucógeno, síntesis de proteína, antihapoptosis, y también el sustrato del óxido nítrico. Hay algunos elementos, miren, aquí los ponen como unos elementos que van a bloquear a estas proteínas. Quiere decir que cada una de estas proteínas que se están activando en esta vía pueden ser farmacológicamente bloqueadas. Estas rayitas que están aquí significa que la gormanina va a actuar sobre PI3-K, o esta molécula experimental llamada UO126-OPD va a tener acción sobre ERC, y aquí mismo. Entonces cada una de estas proteínas son blancos farmacológicos también. Entonces la vía de la insulina, como vemos, aquí vamos a tener una fosforilación, ya vimos, y actúa sobre todo esto, y vamos a tener traslocal, esto es la última parte, acatecinasa va a provocar que existe una traslocación de la membrana, y por lo tanto GLUT4, que se encuentra en la vesícula, se transporte hasta la exterior, y entonces permite la entrada de la glucosa a la célula. Vean entonces cómo es una fiesta interna que está aquí actuando de manera de cascada, ¿verdad? Bueno, esta ya es la integración completa que ya creo que la van a poder entender un poco más, pero aquí ya tiene que ver con todos los elementos que trascienden después de AKT. Esta es la vía que estábamos hablando con el sustrato del receptor de la insulina, también las proteínas adaptadoras, aquí tenemos a GRB2, se va a la vía de las maxinasas, y tiene que ver con síntesis de proteínas, pero cuando se va a vía de PI3K, tiene que ver con AKT y síntesis de glicógeno y fosforilación también de glicógeno. Muy bien, entonces, esta regulación de fosforilación puede ser de manera multisitio, y así la llamamos, regulación por fosforilación multisitio. La autofosforilación en determinados residuos puede tener efectos de regulación positiva y negativa, es decir, que tiene que ser regulado, tiene que ser, no puede ser perpetuado, y tiene que de alguna manera todo esto va a estar comenzando a tener un feedback positivo o negativo. La regulación positiva tiene que ver con una autofosforilación de la tirosina en el dominión de tirosina sinasa del receptor de la insulina, y va a incrementar la actividad y a estabilizar la sinasa. Esta actividad catalítica se va a mantener aún después de la disociación de la hormona. Esto es algo bien importante. La regulación positiva se mantiene después de la disociación de la hormona. En el receptor, por ejemplo, del factor de crecimiento epidérmico, la autofosforilación en un sitio dentro del extremo carboxilo terminal incrementa la actividad sinasa. Entonces, por un lado, vamos a tener una estabilización de la sinasa, y por otro, esta fosforilación incrementa la actividad sinasa por el extremo carboxilo terminal. Los receptores, entonces, pueden ser fosforilados por la parte de seorina o teonina por sinasas intrínsecas al receptor, y entonces, cuando disminuye la autofosforilación en tirosina y la activación o la actividad de tirosina sinasa al receptor, vamos a tener una regulación negativa. ¿Qué pasa? PKC fosforila el receptor del factor de crecimiento epidérmico en serina y disminuye la actividad de tirosina sinasa. Y entonces, entra PKC o yunc que va a fosforilar a serina y al receptor de la insulina, y esto disminuye la activación de tirosina sinasa y la acción de la insulina. La prolongada estimulación de insulina también incrementa la fosforilación de serina del receptor. Entonces, esta regulación, cuando llega a un punto en donde está demasiado fosforilado, comienza a ser la regulación negativa. también puede ser la regulación por cambios conformacionales, es decir, que la proteína cambie de manera, de forma, de forma, así le llamamos cambios conformacionales, y entonces, el extremo carboxilo terminal de las unidades beta del receptor de la insulina regula la señalización del mismo ligando y comienza a plegarse. Se plega y entonces, de esta forma, bloquea la actividad sinasa. ¿En dónde se va a plegar? Justamente en el residuo de tirosina o de serina. Esta regulación ofrece un mecanismo para disminuir la actividad sinasa basal y podría ser posible un mayor aumento en la señalización con la activación por la unión de la hormona. Y otros posibles moduladores pueden ser proteínas y péptidos que pueden modificar la respuesta a hormonas por activación o inhibición de la activación de las tirosinas sinases del receptor. Lo vamos a volver a repetir esta parte. Entonces, tenemos, esta es la insulina que es el ligando. Recuerden, la subunidad alfa como un repaso. La subunidad alfa es, acuérdense que es tetra, es un receptor heterotetramédico. Entonces, la subunidad alfa está unida por puentes de disulfuro. La subunidad beta tiene los residuos de tirosina y de serina. Aquí es donde se lleva a cabo la fosforilación. Y, cuando hay un cambio conformacional, serina se plega. Y entonces, tapa esta zona en donde tendríamos la fosforilación. Esa es la forma también de poder tener una regulación de la acción de la insulina sobre su receptor. Es decir, no solamente o no exclusivamente el hecho de que la insulina se une al receptor va a garantizar que la vía de señalización termine. Esto tiene que ver mucho más también con la regulación. La regulación tiene que existir. Y una de las formas es este plegamiento que es bastante bonito e interesante. Muy bien, hasta aquí esta segunda parte de las vías de señalización. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla llegar para que podamos responderlas. Muchas gracias. 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 Gracias.